y bueno aquí estamos ya de nuevo con estos early access del fifa 19 para los que no saben los que lo compraron la edición leyenda tienen tres acciones anticipado y es lo que estamos haciendo aquí empezando con el ultimate team lo primero que hice fue completar mi equipo ya pusiste ya dime porque como saben es difícil completar un equipo solamente con las obras que te dan yo tenia incluso fifa points del fifa pasado pues no los pude ocupar y empezamos a jugar esto que es el nuevo division rival no sé quién lo metió no los conozco y cual ya jambas se puede decir que sustituya las ligas a las divisiones perdón que eran 10 divisiones y tenías que ir subiendo empezando en décima división y iba haciendo el nivel de los rivales ahora cambiaron eso y empiezas jugando cinco partidos y en con esos cinco partidos se van a establecer en una en una división por ejemplo ahora ya no vas a tener que jugar todos los partidos de décima división pasar a novena de novena octava octava a séptima sino que con los cinco partidos que juegas te asignan una división y desde ahí empiezas a ello me equivoqué pensé que cada semana ibas a jugar estos cinco partidos y te iban a asignar a tu división y que no me enteré ya mientras estaba jugando esto que sólo era una vez y pues no fue muy bien al final les voy a enseñar en qué división que dé y pues este es el gameplay de estos cinco partidos y como siempre a mí me gusta empezar mis grupos con la liga inglesa y este fifa así cambió bastante a diferencia del otro le estaba diciendo que yo tenía los points del fútbol pasado porque dejé el uniforme me gustó porque al final abierto el portero portero no extraño porque había demasiados goles en los partidos y a muchos no les gustó me estaba muy difícil defender pero bueno y ahí regresó a la segura volvió a ser que fuera fácil defender y volvió a ser el mismo juego de siempre donde el juego que corrió rápido era el mejor y para este ya cambió y está bastante diferente siento que es lo contrario que el fifa 18 aquí los jugadores siento que hay mucho choque entonces un mejor jugador se podría decir que es un jugador más fuerte y pues ya vieron mi primer partido lo perdí después con lo que me faltaba fui completando mi equipo compré mi director técnico miguel herrera y pues ya empezamos este segundo partido en el cual muy rápido esta jugada llega en la que salió muy mal y eso sí los porteros mejoraron bastante pero eso sigue eso no quiere decir que no tengan errores como éste y de hecho a mí igual me benefició en otro gol que les voy a enseñar en otro partido pero pues aquí mi portero me quedó más dos veces en el primer tiempo acabó 1-0 este partido y ya después de vista o algo así el segundo tiempo aumentó muchísimo la ventaja me meten en el 3-0 y pues ya este partido me parece que estaba perdido porque como les digo este fifa cambió bastante y es más difícil meter gol al menos para decir lo que yo estoy manejando y pues este equipo acabó conmigo y no quería aquí empecé a pensar voy a perder mis cinco partidos y ya estaba parte más nervioso porque era una sola vez la vez que lo haces entonces tienes que hacerlo muy bien y pues en early access hay sobre todo personas que les gusta mucho el juego que están esperando que sean las 12 de la noche para poder jugarlo y pues eso complicó bastante y en el tercer partido metía raúl jiménez lo compré porque vi que ya importaba más la fuerza y aquí con ese gol me puse adelante que les comentaba que los porteros siguen no teniendo la mejor inteligencia artificial y de repente tienen estos errores y aquí rápidamente me empató el rival pensé que se pone a cuesta arriba de nuevo el partido pero pues logramos salir adelante a también mucho es que vi que si aprovechan muchas personas los jugadores prestados que son estos que puedes utilizar solo durante algunos partidos y pues si eso complementa bastante el equipo de hecho el primer equipo que me ganó tenía en papel y a neymar y acaban y ya en papel y en préstamo entonces pues por eso tenía mucha ventaja parece partido van a ver que raúl jiménez al estar fuerte pues si tiene bastante ventaja y ya velocidad no importa tanto como en otros fifas y de tus cinco partidos cuántos ganaste me mel y al final del partido raúl jiménez se encendió y terminó metiendo un poco carito que casi pudo haber sido cinco goles pero pues ya no lo logró pero al menos significó la primera victoria en esto que era división rival para clasificarnos que ya estaba bastante preocupado para ese momento me duele el cuello algo también que no es lo que logró sumarme es estos tiros y aquí intenté pegarle con fuerza y no sé por qué si la mente afecte mucho el momento de cómo doble o sea así pasa algo nasty del jugador porque aquí en lugar de pegarle fuerte le pegó colocado fue un golazo pero pues no es algo que yo esperaba igual intenté pegarle colocado utilizando r1 y siento que le pegaron el lugar de colocado más fuerte muy metido ya lleva poca rito raúl güey si era el cheto por ejemplo raúl güey aquí todavía tuvo esta oportunidad a raúl pero le llegaron los defensas que los defensas se están componiendo muchísimo la inteligencia artificial de los defensas mejoró bastante y además como es un estrés físico ya no es tan fácil llevarse a cualquier defensa aquí val me di cuenta de mi error tenía un defensa que tiene 30 de ritmo que a pesar de que ya no se trata sólo de correr creo que con ese ritmo es injurable prácticamente y pues me di cuenta hasta el tercer partido que estaba cargando con un defensa central lentísimo y pues ya me decidí por completar mi defensa primero y aparece partido ya estaba un equipo un poco más completo y aquí de nuevo es el cuarto partido y muy rápido me pongo abajo en el marcador me parece que este partido también lo perdí y ahí van a él también tenía raúl jiménez quien sabe si sea también por lo de la fuerza y aquí se juega desinteresante yo pensé que había salido el balón dejé de correr y dan le queda de nuevo y creo que de aquí se le dio un gol si no me equivoco así un golazo de chilena de raúl jiménez y pues ya estaba casi el final del partido fue un partido muy lento casi no hubo jugadas creo que yo no llegué ni una vez aquí no no ve nada en el resumen de que ya ha llegado y pues sí terminó conmigo un 2 a 0 y bueno hablando un poco más de la division rival de este año me parece que fue una buena idea esto de los cinco partidos porque si era muy tedioso empezar en décima división luego novena le octava además de que van a cambiar los premios porque antes era sólo monedas y de verdad eran como 10 mil monedas por jugar 10 partidos y a veces te daban entradas al al draft y va hacia el draft y pues eso no era lo suficiente y ahora creo que puedes escoger a todos hasta tus premios y dependiendo de la división va mejorando los premios entonces es un mayor incentivo porque ya normalmente era solamente fut champions lo que se jugaba a fines de semana lo cual también ya mejoraron y pues ya no hay tanta entre semana y algo que puedes jugar y que no sea squad battles que te obligaba a jugar cuatro partidos diarios que ya se decían mis amigos que era casi como llegar a ser tarea porque tenías que llegar a guardar tus cuatro partidos y no yo no ganaba con los premios y pues ya este es mi quinto partido empecé muy rápido al minuto 2 ganando 1-0 pero en una jugada me lograron empatar y pues de nuevo parecía que la historia se iba a repetir y que me iban a remontar como en el primer partido aquí según me pareció extraño no se utilizó esto del tiro preciso del segundo tiro de esta barrita que si la tienes al haber tiene más posibilidad de meter gol metieron un gol un golazo y no no esperaba que brasil empate para este partido yo ya utilicé jugadores en préstamo que es algo que no había utilizado porque pues vi que si era efectivo porque es difícil empezar el ultimate team los primeros días no tienes un buen equipo entonces si es lo mejor utilizar los jugadores prestados que también comentaba con mis amigos que a veces nos prestan a cristiano guanaymar por cinco partidos y por querer guardarlo y no utilizarlo acaba el año y nunca utilizaste tus jugadores prestados y ya ese partido y al final al minuto 80 el euro la ventaja y pues ahí ya traté de cerrarme para defender marcador llevaron a menos dos victorias de para esta clasificación que fue las que se llevó igual mi amigo memel que es como quien estuve jugando anoche estás jugando contra messi y pues si se logró eso al final aquí me salvé ya casi en las últimas jugadas y aquí intentar probar el nuevo tiro para meter gol pero los porteros me pararon y pues ya prácticamente fueron las últimas jugadas estos tiros de esquina con un tiro bueno y uno malo y al final mi colocación fue sexta división entonces vamos a empezar desde sexta división y a seguir ascendiendo y bueno este fue todo el vídeo del día de hoy espero les haya gustado vamos a estar aquí en twitch siganme igual en instagram y facebook y nos estemos viendo en los siguientes vídeos adiós 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 adiós